Bienvenidos a La Arboleda Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto en este canal, que típicamente comparto temas doctrinales o enseñanzas sobre las Escrituras. Aquí les comparto algo de la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después de hacer clic ahí para suscribirse, les invito a que puedan hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Hablando de los otros videos que se encuentran aquí en el canal, les invito a que los puedan ver también para poder disfrutar de otros estudios. Sean temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia u otros estudios dentro de las Escrituras. Por ejemplo, les invito a que puedan ver el último video. Sé que voy muy atrasado en nuestro estudio profundo dentro del Libro de Mormón. Pero les invito a que vean esta serie de estudios en el Libro de Mormón, el último video que se realizó, trató Mosía, capítulo 4, que se llama Obtener y Retener la Remisión de los Pecados. Un tema sumamente importante para cada uno de nosotros. Ahora sí, continuemos con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. El 29 de mayo de 2009 comenzó para los Nelson estando en Sudáfrica. Debido a inusuales circunstancias creadas por las irregularidades de los viajes internacionales, el élder y la hermana Nelson tuvieron la oportunidad de pasar la noche en la reserva de casa del parque Kruger. A la mañana siguiente, su horario les dio tiempo para disfrutar allí de los animales exóticos durante unas horas, antes de cruzar una frontera internacional y continuar por la tarde con sus siguientes compromisos. El día comenzó con noticias desalentadoras. Su querido amigo, Truman G. Madsen, un erudito Sud, acababa de fallecer. La amistad del élder Nelson con Truman y su esposa, Anne, se remontaba a sus días juntos en Boston décadas antes. Wendy había prestado servicio como presidenta de la Sociedad de Socorro de Estaca bajo la dirección de Truman como presidente de Estaca. Ambos lo querían mucho. Inmediatamente sintieron el impacto de su pérdida. No obstante, cruzaron la frontera en auto hasta Maputo, la capital de Mozambique. Y después de una tarde húmeda, visitando a los miembros de la iglesia que vivían en la ciudad, se detuvieron en el acogedor oasis de la Casa de la Misión para cenar. Había seis personas cenando juntas esa noche. El élder William W. Parmley, presidente del Área África Sudeste, y su esposa, Shanna. El presidente de la misión Mozambique, Maputo, Blair J. Packard y su esposa, Cindy, y los hermanos Nelson. Las tres parejas estaban disfrutando de la cena cuando, sin previo aviso, tres hombres africanos de gran estatura entraron en la habitación. El presidente Packard se levantó de un salto para confrontar a los hombres y agarró el impermeable del cabecilla que reveló un rifle de asalto AK-47 modelo M que el hombre luego apuntó al rostro del presente Packard. Aproximadamente al mismo tiempo, la hermana Packard, que estaba de pie porque había comenzado a limpiar la mesa, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y ella y dijo con calma, estamos siendo asaltados. Más tarde ella recordaría, me tomó un minuto descubrir quiénes eran, pero la maldad que trajeron se sintió casi al instante. Mientras el presidente Packard continuaba enfrentándose a los hombres, Cindy tuvo la clara impresión de buscar ayuda y trató de escabullirse silenciosamente a la cocina y salir por la puerta trasera. El cabecilla vio su intento de escapar, la atrapó y la agarró por detrás de su cabeza, la arrastró afuera, la golpeó en un lado de la cabeza con el puño y la arrojó con fuerza. La caída le rompió el brazo, pero el hombre comenzó a patearla y luego la levantó de un tirón y la arrastró hasta un rincón oscuro del patio, donde ella gritó pidiendo ayuda, esperando que los vecinos de atrás escucharan el escándalo. En un momento logró soltarse, pero el hombre la atrapó y la tiró de nuevo. La puso de rodillas y luego le apuntó por la espalda con la pistola en la nuca y le dijo, Te vas a morir. En ese momento ella claramente le recordó al cabecilla que no había venido a matarla, sino a robar en su casa. Y rápidamente ella le dijo, ve y llévatelo todo. Eso pareció hacer reaccionar el intruso y así la levantó de un tirón, la tomó por atrás de la cabeza y la llevó adentro, donde él y sus compañeros comenzaron a tomar teléfonos, dinero, tarjetas de crédito, billeteras y una computadora que estaba en el segundo piso de la casa de la misión y cualquier cosa de valor. En medio de todo ese caos, un ladrón fue directamente al Elder Nelson, le puso una pistola en la cabeza, dijo que estaban allí para matarlo y secuestrar a su esposa, y luego apretó el gatillo. El arma hizo un chasquido, pero no disparó. Eso enfureció al ladrón, quien luego retrocedió un par de pasos, corrió hacia el Elder Nelson para usar toda su fuerza y lo pateó en la cara con su pesada bota. El ataque directo tiró al Elder Nelson al suelo, donde se quedó casi sin vida, aunque su mente daba vueltas. Estaba seguro de que estaba a punto de morir. Pensé, para mis adentros, voy a pasar de esta vida a la otra, y esa será una experiencia muy interesante, recordó el Elder Nelson. Lo más interesante de todo es que yo estaba tranquilo. Mientras tanto, el tercer bandido caminó alrededor de la mesa hacia donde estaba sentada la hermana Nelson y poniéndole una pistola en la espalda, comenzó a mecer su silla en un intento de sacarla de ella, diciendo, tú vienes con nosotros, vas a venir con nosotros. Aún con su esposo de 84 años tirado en el piso y un ladrón agarrándola por la espalda, la hermana Nelson también sintió una paz que la sorprendió. Supe en ese momento exactamente lo que el Señor quiere decir cuando habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo Wendy. No estaba en pánico y me sentía completamente en paz. En medio de toda esa conmoción, la niñera de los Packard, Enriqueta, quien también estaba en la casa, logró abrir la puerta del garaje. Cuando Cindy Packard, con el brazo roto y todo, se dio cuenta de que Enriqueta le había proporcionado una ruta de escape, salió disparada por la puerta del garaje que conducía a la carretera, frente a la casa de la misión, donde siguió corriendo y gritando ladrao, 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 en portugués ladrón. No está claro qué pensaban los ladrones en ese momento, pero con una de sus presas pidiendo ayuda a los vecinos, parecieron cambiar de planes. Uno de ellos vio las llaves de la camioneta que el presente de la misión había alquilado para ese día y las agarró. Hizo un gesto a sus cómplices y se fueron tan rápidamente como habían entrado. Milagrosamente, el brazo roto de Cindy y la nariz ensangrentada del Elder Nelson fueron todas las lesiones que sufrieron ese día. Y lo único que se llevaron los ladrones fueron artículos que se podían ser reemplazados. Aunque la calma había prevalecido durante el ataque, después de eso, todo el mundo se dio cuenta de lo diferente que podrían haber resultado las cosas. Posteriormente, los Packard se enteraron de que el vecindario había sufrido otros robos en esa época y que algunas personas habían muerto. Un hombre de mi edad podría haberse roto algo durante ese tipo de ataque, admitió el Elder Nelson. El tipo que se me vino encima con su bota y me pateó con toda la fuerza de su pierna, podría haberme roto el cuello. Sin embargo, todo lo que me pasó fue mi nariz sangrando. Nos sentimos protegidos en ese momento. Sinceramente, ni siquiera recuerdo haber sentido cuando me tiraron al suelo. Y el fallo del arma, al no haberse disparado, bueno, eso tuvo que ser por los ángeles cuidándonos en ese momento. Porque tanto Wendy como yo sabemos que había ángeles allí para ayudarnos. La hermana Nelson vio la huella de la bota en el rostro de su esposo. Inmediatamente comenzó a atenderlo. Pero la mañana siguiente, él no se veía tan mal por eso. Mientras ella reflexionaba sobre cómo había sobrevivido a ese asalto, se maravilló tanto del valor de Cindy Packer como de la innegable presencia del Espíritu y de los ángeles. Nos miramos el uno al otro y casi citamos juntos la escritura que habla de que el Señor iría delante de nuestra faz y enviaría ángeles para sostenernos. Sabemos que eso es lo que nos pasó ese día en Mozambique. A la mañana siguiente, Wendy se despertó con la idea de leer Doctrina y Comenios, sección 122. Cuando saltó a la vista una frase del versículo 5, Si estás en peligro entre ladrones. Se dio cuenta de que había experimentado sólo una de las angustiosas experiencias que había soportado el profeta José Smith. Las palabras al final del versículo 7 la hicieron sentir entereza. Entiende, entre comillas, hija mía, que todas esas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y los versículos 8 y 9 le hablaron y calmaron a su corazón. El hijo del hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que él? Por tanto, persevera en tu camino. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que puede hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Con esas palabras supo lo que tenía que hacer en el futuro. A pesar del horror de ese momento, Cindy Packard admitió que nunca había tenido una experiencia espiritual como esa. Me sentí conducida de una manera muy específica, diciéndome qué hacer casi momento a momento. Cuando recuerdo eso, la considero una de las experiencias más espirituales de mi vida. Desde la perspectiva de Wendy Nelson, Cindy Packard era nada menos que una heroína. A la mañana siguiente, Cindy me dijo que se despertó apenada, al pensar que no se había puesto en riesgo al dejar las llaves de la camioneta a la vista, pues eso permitió que los ladrones escaparan. Pero al instante el Espíritu la calmó y corrigió, haciéndole saber que si no hubiera puesto las llaves donde las dejó, me habrían secuestrado y matado a mi esposo. Es una mujer que fue dirigida por el Espíritu y como resultado nos salvó la vida. Los santos en los últimos días en Mozambique estaban horrorizados por el ataque. El Elder Nelson fue muy considerado con los sentimientos de todos ellos. Recordó el presente Packard. Él dijo, saben, estas cosas han sucedido en otros lugares del mundo y eso no fue su culpa. Luego invitó a todos, incluido el personal de la embajada y otras personas que se habían reunido en la casa de la misión después del ataque, a arrodillarse mientras él ofrecía una oración invitando al Espíritu a regresar a esa casa. Sin embargo, hay quienes recuerdan ese evento y la conferencia de distrito con los miembros que se llevó a cabo al día siguiente como un momento decisivo, un punto de definición para la iglesia en Mozambique. Muchos miembros de la iglesia se comprometieron aún más con su fe y con sus convenios. Algo cambió, dijo Blair Packard. Es como si los miembros vieran lo que podía pasar si no se levantaban y eran una luz para los demás y comenzaron a levantarse más visiblemente por lo que creían. Solo había distritos en Mozambique en el momento de esa visita de los Nelson. Nueve años después, había tres estacas completas y la iglesia se fortalecía. En lo que respecta a los Nelson, desde entonces solo pensaron o hablaron de Mozambique como un lugar donde habían experimentado un milagro. La experiencia de Mozambique no fue la primera con riesgo de muerte, ni para la hermana Nelson, ni para su esposo. Wendy pudo haber muerto en una intersección en el sur de Alberta cuando un automóvil no se detuvo ante una señal de alto y chocó con su automóvil. Milagrosamente, aunque su automóvil quedó destrozado, sobrevivió al accidente sin lesiones. Una experiencia de su esposo fue aún más dramática. El 12 de noviembre de 1976, Russell Nelson abordó un avión regional en Salt Lake City, o sea, Lago Salado, para volar en la ruta rápida a St. George, Utah, donde iba a ofrecer la oración inicial en la toma de posesión de W. Rolf Kerr como presidente de Dixie College. Era un viaje corto de menos de una hora en un pequeño avión de hélice de dos motores. Solo cuatro pasajeros iban a bordo. El piloto acababa de anunciar que estaban a medio camino de St. George cuando explotó el motor del ala derecha, arrojando aceite por todo el lado derecho de la aeronave, estallando luego en llamas. En un intento por apagar las llamas, el piloto cortó el combustible, lo que provocó que el pequeño avión entrara repentinamente en una espiral mortal de caída libre. Una mujer que iba sentada al otro lado del pasillo donde estaba Russell comenzó a gritar histéricamente, pero Russell estaba tranquilo. Puede lo más increíble, dijo él. Pensé, mi esposa y yo estamos sellados. Nuestros hijos están sellados a nosotros. He honrado mis convenios. Conoceré a mis antepasados y pasaré a una resurrección gloriosa. Sin embargo, quedó impresionado con la rapidez y la amplitud con que puede funcionar la mente. Eso es cierto si tu vida parpadea ante ti. Tuve un recuerdo luminoso y perfecto de toda mi vida. Un pensamiento importante fue que todos los premios y honores enmarcados en mi pared, las diversas prendas que había usado, smockings, uniformes y túnicas de doctorado, no significaban nada en ese momento. Lo que importaba era que tenía puestos mis garbens del templo y que había sido fiel a los convenios que había hecho en el templo. Sabía que iba a morir, pero sabía que yo estaría bien. Milagrosamente, esa caída libre extinguió el fuego y justo a tiempo el piloto pudo encender el motor izquierdo, recuperar el control del avión y deslizarlo hacia un aterrizaje de emergencia en el campo de un granjero no lejos de Delta, Utah. Todos se alejaron ilesos del avión al aterrizar. Se envió otro avión y Russell llegó a St. George a tiempo para cumplir su asignación de ofrecer una oración inicial. En dos ocasiones, la vida de Elder Nelson había estado en serio peligro. En ambas ocasiones, experimentó la calma, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Más aún, experimentó de primera mano lo que el presente Joseph Fielding Smith declaró en el funeral del élder Richard L. Evans. Él dijo, ningún hombre justo es llevado antes de tiempo, dijo el presente Joseph Fielding Smith. Agregamos aquí que ni ninguna mujer justa sería llevada antes de su tiempo. Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, dígame, por favor, ¿qué aprendieron ustedes del profeta y qué les llamó la atención durante esta parte de su vida? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de estas historias y las enseñanzas en la vida del presente Nelson. Inviten, por favor, a sus familiares y sus amigos que puedan venir aquí al canal y a suscribirse para poder disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial en este caso específico para aprender algo más sobre la vida del presente Russell M. Nelson. Nos veremos en el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien, que tengan un excelente día, mis queridos hermanos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.